Ando rastreando los versos con que abrevar los recuerdos En la ansiedad de los vientos que me arrimaron al sueño A la brevedad de tus brazos y la finitud de tus besos Llegando estoy, palomita, al nido que supe extrañar Herido de ausencia y penar, pura distancia mi soledad Un viento herrante pude hallar y las alturas conquistar Equivocando el rumbo vidal, tanta nostalgia me hizo llorar Equivocando el rumbo vidal, tanta nostalgia me hizo llorar Dame tu mirar, déjame soñar De tu boquita saborear, tus dulces besos, palomita De tu boquita saborear, tus dulces besos, palomita Allá en el tiempo vidal Quedó el recuerdo de mi enda Y en el silencio supe encontrar, tus ojos bellos, tu suspira Y en el silencio pude encontrar, tus ojos bellos, tu suspira Y las tormentas no podrán mojar mis alas, mi soñar Porque a tu lado vidal, mis ilusiones florecerán Porque a tu lado vidal, mis ilusiones florecerán Dame tu mirar, déjame soñar De tu boquita saborear, tus dulces besos, palomita De tu boquita saborear, tus dulces besos, palomita De tus boquitas a bollar, tus dulces besos palomita